A continuación tendremos el tradicional desfile Gran campeón, Animalmo de Catálogo 162 Expositor, Alcioni Neugan Recibimos al Animalmo de Catálogo 165 Reservado de gran campeón Expositor, también Alcioni Neugan Ahí está que está, que hay un rico asado ahí Recibimos al Animalmo de Catálogo 161 Gran campeona de la raza Boer Expositor, Alcioni Neugan En la especie ovina Raza Dorber, donde actuará como jurado el doctor Jorge Ramírez Animalmo de Catálogo 172 Gran campeón de la raza Expositor, Alcioni Neugan Y recibimos al Animalmo de Catálogo 170 Gran campeona de la raza Dorber Expositor, Alcioni Neugan Vente al escenario, el gran campeón y la gran campeona De la raza Dorber Siempre en la especie ovina, raza Dorber A.O. Donde actuará como jurado el doctor Jorge Ramírez Malmo de Catálogo 82 Mejor ejemplar macho Expositor, Hugo Shafra Siempre en la especie ovina, raza Guaidor Donde actuará como jurado el doctor Jorge Ramírez Malmo de Catálogo 76 Gran campeón de la raza Expositor, Rogelio Viñuales Granja Viñuales SRL Vamos a esperar un ratito mi querida comisaria Mientras el señor gobernador se despide Y proseguimos con nuestro destino Mando de Catálogo 70 Gran campeona de la raza Expositor, Selma Jambay Cabaña Lamartina Fuerte el aplauso Saluda y entrega al señor presidente electo entonces La tricolor que identifica a su animal Malmo de Catálogo 99 Mejor ejemplar macho Expositor, Ignacio Lloret Cabaña San Roque Y recibimos al animal Malmo de Catálogo 96 Mejor ejemplar hembra Expositor, Gilberto Rojas Cabaña El Toque Siempre a la especie ovina Raza Santa Inés Donde actuará como jurado el doctor Jorge Ramírez Y el doctor Gilberto Cheminti Gran campeón de la raza Animal número de Catálogo 166 Expositor, Juano Flores Cabaña Don Peco Recibimos al animal número de Catálogo 178 Gran campeona de la raza Santa Inés Expositor, Juana Flores Cabaña Don Peco Tiene el animal número de Catálogo 175 Reservada de gran campeona de la raza Santa Inés Expositor, Alcione Neucan Siempre a la especie ovina Raza Santa Inés A.O. Donde actuará como jurado el doctor Jorge Ramírez Y el doctor Gilberto Chipinti Mejor ejemplar macho El animal número de Catálogo 133 Expositor, Iván Romero Cabaña Don Peco A.O. Están ahí conocidos Hasta ahí los padres Y recibimos al animal número de Catálogo 127 Segundo mejor ejemplar macho Expositor, Alcione Neucan Raza Santa Inés A.O. 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 Recibimos al animal número de Catálogo 107 Mejor ejemplar Hembra Expositor, Luis Ruiz Díaz Gran Cadón Luis A.O. En la especie ovina Raza Texel Donde actuará como jurado Loura Liz Rojas Vera Y Paulo Iván Romero N. Morgando Catálogo 167 Gran campeón de la raza Expositor Ramón Ramírez Cabaña Los Corderos La especie ovina Raza Pexel A.O. Doctora como jurado Doctora Liz Rojas Vera Y Pablo Iván Romero Mejor ejemplar hembra Animado de catálogo 149 Expositor Juana Flores Cabaña Don Beco Fuertes los aplausos Y recibimos al animal Modertal 168 Segundo mejor ejemplar Hembra Expositor Aníbal Gamarra Cabaña La Mocha En la especie ovina Raza Pexel A.O. Don Doctora como jurado Ingeniera Agrónoma Sara Baneiro Gran Campeón de la Raza Animado de catálogo 4 Expositor Sociedad de Explotación Mondal S.R.L. Siempre en la Raza Prova Equitán Animado de catálogo 3 Gran Campeona De la Raza Expositor Sociedad de Explotación Mondal S.R.L. Y recibimos al animal de catálogo 2 Reservado De Gran Campeona De la Raza Globo Equitani Expositor Sociedad De Explotación Mondal S.R.L. En la especie Bobina Raza Brahman Don Doctora como jurado Ingeniera Sara Baneiro Gran Campeón De la Raza Brahman Animado de catálogo 6 Expositor Agro Ganadera Piraposo Sociedad Anónima Comercial Industrial Agropecuaria Gran Campeón De la Raza Drama Siempre en la especie Bobina Ahora vamos a recibir La Raza La Raza Nelor Donde Toda como jurado El doctor Sebastián Pizarro Se prepara El animal De catálogo De catálogo 41 Gran Campeón De la Raza Nelor Expositor Piradolce Sociedad Anónima Y recibimos Señora Comisaria General Al animal De catálogo 37 Reservado De gran Campeón Expositor Enrique Diniz Yunqueira Reservado De gran Campeón De la Raza Nelor Anónima Al animal De catálogo 16 Gran Campeona De la Raza Expositor Enrique Diniz Yunqueira Gran Campeona De la Raza Nelor De la Expo Santa Re Un poquito de silencio Por favor Ya está pasando Ahí está fuerte El aplauso Para el cabañero Para el tratador Animal Número De catálogo 30 Reservado De gran Campeona De la Raza Expositor Agropecuaria Campo Verde Sociedad Anónima Guiado Por el Tratador Más Antiguo De todo El Paraguay En la Especie Govina Raza Nelor Mocho Donde Actuará Como jurado El doctor Sebastián Pizarro Animal Número De catálogo 59 Gran Campeón De la Raza Nelor 8 Expositor Agropecuaria Campo Verde Sociedad Anónima Y recibimos Al animal Número De catálogo 60 Reservado De gran Campeón Expositor Goya Sociedad Anónima Sociedad Se prepara Animal Número De catálogo 12 Gran Campeona La Raza Nelor Mocho Cuidado La zona Animal Número De catálogo 12 Goya Sociedad Anónima Expositor Y acompaña Animal Número De catálogo 50 Reservada De gran Campeona Expositor Agropecuaria Campo Verde Sociedad Anónima Se apuró Un poquito La reservada De gran Campeona Pero Ya pasó En la especie Equina Recibimos Al Animal De catálogo 62 Adelante Señor Comisario General Gran Campeón De la Raza Zabalusa Expositor Nora Leos De Cardoso Se prepara El animal De catálogo 63 Reservado De gran Campeón De la Raza Expositor Nora Leos De Cardoso Raza Amalusa Reservado De gran Campeón De la Raza Animal De catálogo 63 Frente Al Banco Oficial Fuerte Los Aplausos Siempre En la Especie Equina Raza Árabe Doctor Ramón Ramírez Recibimos Al Animal De catálogo 65 Gran Campeón De la Raza Árabe Expositor Eucerio Manuel Cardoso Silvera Se prepara El Animal De catálogo 64 Reservado De gran Campeón De la Raza Árabe Expositor Eucerio Manuel Cardoso Silvera Podemos Explicar Que los Animales No están Muy Acostumbrados A caminar Sobre Cemento Y Sobre Pedregullo Por eso Es que Están Un Tanto Arisco Siempre En la Especie Equina Raza Cuarto De Villa Donde Estuará Como Doctor Ramón Ramírez Gran Campeona De la Raza Cuarto De Villa En el Catálogo 66 Expositor Eucerio Manuel Cardoso Silvera Y va a Cerrar Este Desfile El Animal De Catálogo 67 La Reservable Gran Campeona De la Raza Cuarto De Villa Expositor Talía Cardoso Leos Fuertes los Aplausos En nombre Del señor Presidente De la Comisión Ganadera La Epo Santa Rita En nombre Del señor Presidente Del Centro De Tradiciones Gaúcha Indio José Patrón Don Luis Carlos Ribeiro Y también En nombre Del señor Presidente De la Asociación Rural Regional Alto Paraná Queremos Agradecer A cada Uno De los Expositores Del sector Ganadero Por la Excelente Presentación Y por Acompañarnos En esta Expo Santa Rita Durante Estos 10 días A ustedes Por supuesto Por acompañarnos En este Acto Oficial Y a las Autoridades Nuestro Fuerte Abrazo Y agradecimiento Por acompañarnos De mi Parte Como siempre Digo Si el Gran Hacedor Del Mundo Nos Permite Nos Volveremos A Encontrar Dentro De Un Año En Este Mismo Lugar Señor Pedro La Voz Oficial De la Expo Santa Rita Aposta Suya Muchas Gracias Gracias Licenciado Roger Cardoso Señoras Y Señores